En el marco de las actividades del Día Mundial de la Tierra, celebrado el 22 de abril pasado, el artista sonoro Aljosa Barreiro presentó Voces de la Madre Tierra, un videoproyección monumental de música prehispánica electrónica. Este es un esfuerzo de más de 160 personas, como parte del primer foro mundial por el medio ambiente y por la tierra, y se llama Voces de la Madre Tierra, en la cual se pretende crear un poco de conciencia acerca de los problemas que se están generando en el mundo, básicamente. Bueno, hoy lo que vamos a contar son los mensajes de los seres que no tienen voz, como los animales y el planeta Tierra. Con presentaciones el 1, 2 y 3 de junio en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, este trabajo pretende despertar conciencia sobre los problemas que le estamos causando al medio ambiente. Lo que yo hice es, compuse la música y la vamos a tocar en vivo, lo cual es un concepto bastante complicado, ya que tocar con mappings necesita un tiempo y una cuestión técnica muy compleja. La proyección exhibe imágenes de animales en peligro de extinción, proporcionadas por diferentes ONGs y organismos internacionales como Greenpeace. Bueno, la música empieza desde hacer un discurso para empezar en composición, entonces se sentó en una mesa con todos los productores y se contempló que era lo que se necesitaba, después se consiguieron por medios de las Fonoteca de México y de Berlín, audios de diferentes animales, los cuales se está pretendiendo dar conciencia acerca de ellos. El público podrá disfrutar de este espectáculo en tres funciones a partir de las 8 de la noche hasta este 3 de junio. Con información de Manuel Bello y Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Notimex.